¿Qué tres elementos voy a destacar aquí? Ahorro, capitalismo y trabajo duro, como le gusta al señor Pérez Doda lo que diga. Estos son los tres elementos básicos de salir de una cultura de la pobreza. Ahorro, sí, ahorro, sí. Vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades, siempre por debajo, nunca por encima. Eso es lo que hace rico un pueblo, como eran nuestros antepasados, como eran los gallegos de antes, que vivían siempre por debajo de sus necesidades, y supongo como la mayor parte de ustedes, de sus abuelos, no de ustedes. Ya son de cultura moderna, de carpe, din y cosas así, pero sus abuelos vivían siempre por debajo de sus necesidades. Ahorraban, no gastaban, compraban todo a poder ser con ahorro, nunca con crédito. En todo caso, el crédito es solo para algún tipo de bien muy caro, un bien de capital o un bien inmobiliario, pero nunca para comprar unas vacaciones. Imaginen a sus abuelos pidiendo un crédito o vendiendo una casa para ir de vacaciones, a Punta Cana. Eso hay que hacerlo, se puede hacer, forma parte de la vida, es legítimo, pero ahorrándolo previamente, no con crédito futuro. ¿Y por qué el ahorro es bueno? Porque el ahorro libera recursos, el ahorro capitaliza a la sociedad, el ahorro permite financiar bienes de inversión, permite financiar fábricas, permite financiar carreteras, permite financiar centrales eléctricas, permite financiar medios de transporte, permite financiar puertos, permite financiar todo tipo de bienes y servicios que sirven para capitalizar y a su vez para hacer más rica la sociedad. El ahorro de nuestros abuelos... Ustedes cuando nacieron, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, ustedes cuando nacieron ya lo tenían todo hecho. Ustedes nacieron en un hospital, los transportaron a su madre en una ambulancia, hay carreteras, tuvieron electricidad desde que nacieron, tuvieron automóviles, todo tipo de medios de comunicación, ¿y esto quién lo construyó? ¿Salió de la tierra o nació de la... como diría de la... lo sembraron y nació después? ¿O fue fruto del ahorro duro, duro, durísimo, de sus abuelos y bisabuelos, que vivían en circunstancias mucho más pobres que las suyas, ahorraban mucho más que ustedes, y vivían mucho, pero sacrificaban, y iban siempre prosperando, y sacrificaban, eran gente dura y ruda, en el sentido de que eran capaces de vivir, sacrificarse, para darles un futuro mejor a ustedes, a sus padres y a ustedes, ustedes que están haciendo, quemando y comiendo capital. Entonces, el ahorro es vital, vivir por debajo de las posibilidades es vital, para acumular capital. También esto aquí requiere un puntito, un puntito de individualismo, a parte del ahorro. El ahorro tiene que ser también para uno. Muchas sociedades, pobres, uno de los problemas que tienen es que todo se considera común, de tal forma que cuando una persona prospera o ahorra, vienen los vecinos, vienen los sobrinos, vienen los primos, los cuñados, viene toda una familia extensa de vecinos, etc., hay que reparta con él, hay que quitarle a él, o que dame aquí, tú que tienes tanto, dame o búscame algo, dame aquí, cásame a mi hija, o ese tipo de cosas. Y eso, por supuesto, desalienta por completo el ahorro, como desalienta por completo el ahorro todo el tipo de medidas fiscales, todo el tipo de medidas intervencionistas que atacan una figura vital como es el ahorro. Por ejemplo, el keynesianismo, independientemente de que crean en él o no, es una política que hace un daño tremendo a la figura del ahorro. Y, en general, la política económica actual es una política que hace un daño enorme al ahorro. La deuda pública, por ejemplo, porque drena el ahorro y lo lleva a consumo corriente, porque el gasto público es quitar gasto de capital, gasto que tienen los ciudadanos ahorrados, o que podría ser ahorrado y gastarlo en bienes de consumo corriente. Estás quemando capital y estás desincentivando por completo el ahorro, el presente y el futuro. Es el primer factor. Porque la propiedad privada, que se considera un factor importante, es muy importante la propiedad privada, como antes acunté. Pero no es un factor central. La propiedad privada es de los tiempos, de los romanos. La propiedad privada, como antes comentaba un compañero, el señor Yuc, la tenían muchas tribus indias. Más esas tribus indias, a pesar de la propiedad privada, no prosperaban. Tenían propiedad privada, pero no eran capaces de salir del estancamiento. Y el ahorro solo tampoco basta, porque el ahorro también es una figura central, es una figura de previsión, es una figura de pensar a largo plazo. Y aquí entramos en el segundo elemento. El segundo elemento es que ese ahorro tiene que ser invertido de forma capitalista. El capitalismo fue probablemente el mayor invento del ser humano en el aspecto económico. La idea de la contabilidad de doble vuelta, la idea del beneficio y de la pérdida, la idea de crear un sistema monetario sano. No es lo que hay ahora. Banca de reserva fraccionaria. Dinero electrónico. Dinero que se crea con inyecciones de los bancos centrales. Eso no es dinero sano. Dinero metálico. Oro y plata. Eso es lo que es sano. ¿Por qué? Porque eso permite también pensar a largo plazo. Pensamos en un dinero que no va a perder su valor a largo plazo. Entonces necesitamos capitalismo. Porque el capitalismo no es solo el ahorro. Es el ahorro invertido de forma correcta. A través de elementos de inversión. A través de un cálculo más o menos racional de los rendimientos de la inversión. Necesitamos precios para invertir ese dinero. Y sobre todo necesitamos beneficios y pérdidas para invertir ese dinero. El beneficio y la pérdida es un elemento central. Nos dice aquí inviertan, aquí inviertan, aquí desinviertan. Quite el dinero de ahí. Métalo allá. Eso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos beneficios, pérdidas, precios. Necesitamos un sistema económico no intervencionista. Que el Estado no decida en qué invertir en cada momento el dinero. A través de incentivos, subvenciones, restricciones, regulaciones, etc. que buscan favorecer sus objetivos de poder, pero no favorecen una correcta asignación de los recursos económicos. El capitalismo es el segundo elemento central. Necesitamos bolsas, necesitamos mercados financieros, a pesar de lo que se diga. Mercados financieros sanos y bolsas sanas, obviamente. Pero necesitamos esos elementos. Sin ellos, el ahorro y toda la perspectiva temporal que tengamos no valdría de nada. Necesitamos ese tipo de instituciones maravillosas que son los mercados. Y digo maravillosas, porque a día de hoy no se comprende muy bien cómo funcionan. Pero solo sé que su funcionamiento es espectacular. Y llevó al mundo a enormes dosis de prosperidad. Y aquellos países que siguieron estas recetas, prosperaron. Y abandonaron buena parte de sus poblaciones, abandonó la pobreza. Entonces, ahorro, capitalismo, capitalismo también sin ahorro, no vale de nadie. Tres. Lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el camino que seguimos nosotros para llegar hasta hoy. ¿Qué hicieron nuestros abuelos? ¿Trabajaban mucho o trabajaban poco? ¿Tendrían quejar de jornada de 35 horas? ¿Querían menos o trabajaban duro? Noche y día, muchas veces domingos, muchas veces 10, 12 horas al día. ¿Qué fue lo que nos sacó de pobres? ¿Lo que tenemos ahora o lo que había antes? Pues esos son valores que a mí me interesan mucho. La idea de seriedad en los tratos, que también conduce al mundo del trabajo, de ser gente honrada, de ser gente seria, de llevar vidas ordenadas. Repito, el trabajo lleva también a vidas ordenadas, que son a su vez las que permiten pensar a largo plazo, que nos permiten capitalizar a la sociedad y eliminar el dinero. Ser poblaciones sufridas también nos lleva al trabajo. El trabajo lleva a que la gente, para ganarse el pan, tiene que sufrir, tiene que trabajar. Pero eso lleva también a que cuando vienen maldadas como una crisis, las sociedades trabajadoras aguantan bien las crisis. Y dice, pues si tenemos que trabajar por menos, trabajamos por menos. Si tenemos que cobrar menos, cobramos menos. No empezar a hacer huelgas, a reclamar derechos y cosas por el estilo. Las sociedades que prosperan, cuando vienen maldadas, son duras, son resistentes, se adaptan a las necesidades, no se quejan y prosperan. Aunque puede haber momentos dados de crisis. Por eso me critico todas estas ideas modernas de vivir sin trabajar, las rentas básicas y estas cosas todas que hay ahora de moda. Porque son ideas que atacan directamente al núcleo de la riqueza. Son ideas que solo hablan de redistribuir lo que hay, como si lo que hay estuviera dado. Como si lo que hay no necesitara de una amortización constante de bien, todos los bienes que tenemos. Cuidado, tenemos coches, centrales, etc. Hay que amortizarlas, hay que renovarlas cada cierto número de años. Si no hay capital y ahorro, ¿cómo mantenemos el nivel de vida? Si gastamos el dinero en rentas básicas y vivir sin trabajar dos, tres años, ¿qué le pasa a la acumulación de capital? ¿Qué le pasa a la riqueza que tenemos nosotros? Por eso digo, aquí también influye en la ética, en el trabajo, influye una ética, influye una serie de valores, influye una serie de políticas, influye también las ideologías que tenemos. Por eso no me canso de combatir en el ámbito intelectual estas ideas de que tenemos derecho a no trabajar, queremos ser surfistas, como dice Iván Parix, y poder dedicar a realizarnos. Vamos a realizarnos, vamos a disfrutar de la vida. Que el Estado nos dé una paga a todos y que nos juntáramos entre cuatro, entre los cuatro con la renta básica, tomamos un piso y nos dedicamos a realizarnos, a hacer pintura y arte y cosas por el estilo. Y que nos mantengan los demás, los que trabajan, no, porque ¿quién trabajaría en esa sociedad de renta básica para mantener a los otros? Ese es el problema, ese tipo de ideas hace mucho daño a la ética del trabajo. Solo quiero decir que los elementos de riqueza y de pobreza, si queremos tener servicios incluso públicos, sean públicos o privados, cualquier tipo de servicios, tenemos que ser ricos, tenemos que ser productivos. Una sociedad rica, una sanidad buena, unas carreteras buenas, una educación buena, repito, sea pública o privada, sí que la pública puede ser buena en algún momento. Pero bueno, hipotéticamente podría serlo. Solo puede ser en una sociedad que tenga los medios necesarios para mantenerla. Si atacamos los medios, atacamos los valores que nos hicieron ricos, volveremos otra vez a ser pobres. Sin misericordia. Muchas gracias. Gracias.